Así que ya le presento. ¡Hola! ¿Cómo estás, Carolina Sandoval? ¿Cómo estás? ¿Dónde está la musiquita de Rodolfo del Prado? Bueno, pues ya que la pido, te la voy a poner y quiero antes de eso, primero voy a bajar el volumen para darte la bienvenida. Bienvenida, Carolina Sandoval, a este episodio de Rodolfo del Prado, la verdad. Espero que esa entrevista, pues, sea con respeto. Tú eres una mujer realmente, pues, podría decir, trabajadora. Tengo que reconocer. Bueno, si bien es cierto, yo siempre he hablado de ti y las cosas que tú has hecho, pero yo quiero empezar esta entrevista diciendo que tuve que resaltar quién eres tú realmente. No fuera de las cosas que vamos a conversar el día de hoy. Quiero decir que eres una mujer admirable. Yo siempre he admirado a las mujeres que trabajan, las mujeres que sacan adelante a su familia, las mujeres que tienen ese deseo de superación y que viajan, pues, a un país tan difícil como los Estados Unidos y que tratan de salir adelante teniendo a una familia, pues, detrás, ¿no? Y la verdad, a pesar de que eres una mujer luchona, porque hay que decir, eres una mujer luchona, y yo siempre he admirado eso en una mujer. Aquí en el Perú, por ejemplo, en el norte de nuestro país, las mujeres del norte a veces tienen maridos que son borrachos, que no trabajan, que se dedican al alcohol, y las mujeres salen a vender su cantita, salen a vender una cosa, otra cosa. Y has podido lograr los sueños que tú has querido hacer. Y eso se ve reflejado en esto. Entonces, el día de hoy, pues, te doy la bienvenida. Gracias por aceptar esta entrevista que yo la he venido buscando. Fui la primera persona dentro del medio del mundo, del espectáculo y de la farándula, que ofreció públicamente a entrevistarte, ¿no? Después ya tú saliste en una plataforma diciendo que te escribieran para la entrevista y todo lo demás, y después ya vinieron los demás. Pero fui yo abiertamente el primero que te invitó, y estoy muy honrado de tenerte acá, porque obviamente, pues, mereces el respeto porque eres mujer. Y muy al margen de las cosas que yo haya podido decir, que también vamos a tocar y vamos a conversarlo en este momento, te invito a que le des la bienvenida al público, y gracias por estar aquí en este momento juntamente contigo, Carolina. Mira, Rodolfo, yo también le agradezco mucho que tú hayas, bueno, yo creo que intentado, a través de muchos medios, comunicarte conmigo. Eso yo lo aprecio. Yo siempre le doy mucho mérito a la gente que ha hecho lo que yo hice mucho tiempo de mi vida. ¿A qué me refiero? Que cuando yo hablé mal de alguien, no podían decir, es que parece que alguien o fulanita dijo, yo siempre hablé de la que fuera o de quien fuera en los diferentes programas de espectáculos en los que yo participé con mi cara. Entonces, lo que yo aprecio, indiferentemente que sea tu opinión o que sea buena o mala, es que siempre diste tu nombre, que tú no te escudaste tras un seudónimo falso para decirme chancholina o habladora o decir cualquier cosa, tu opinión, lo que fuera. Porque, como yo siempre he dicho, en redes sociales es muy fácil ser valiente. Es muy fácil agarrar y ponerte una máscara de Underscore 2582 y decirle a cualquier persona cualquier cosa. Y yo aprecio la valentía, esto que estamos haciendo, muchas personas me escribieron, tú le vas a dar una entrevista a Rodolfo del Prado. Yo le dije, ¿por qué no? Si me la está pidiendo Rodolfo del Prado. O sea, por lo menos no es un seudónimo o una persona de mentira. Yo agradezco mucho que la gente esté viendo esto que está ocurriendo. Tengo dos personas en dos países diferentes, país tuyo que adoro, tengo muchos amigos peruanos que me han, bueno, querido mi familia y para mí eso se respeta. Y yo en honor al amor que le tengo a tu país y al respeto que me merece tu actitud de valentía. Yo hoy estoy aquí para que me conozcas, para que, o como tú dijiste muchas veces, que cuando uno parodia a alguien es que esa persona es importante. Definitivamente yo creo que tienes razón. En Venezuela existió un programa llamado Radio Rochela. Ya voy a dejar de hablar, chico. Tengo como una cosita aquí en la pestaña que me está molestando. Ya me la quité. En mi país existía un programa llamado Radio Rochela. Carolina. En Radio Rochela hacían cualquier cosa para hacer una parodia de las Miss Universo, de las Miss Venezuela. Y eso yo lo aprecio, que tú me parodies. Me parece hasta gracioso. De verdad lo he visto completo. Sí, Carolina, mira. La introducción que hemos dado los otros pues demuestra el respeto que nosotros tenemos. Y acá está la música que normalmente siempre me caracteriza y te la pongo para que comiences a bailar. Así como a veces... Ajá, ajá, ajá. En el alborso con Caro y todo lo demás. Y quiero decirte una cosa, Carolina Sandoval. Yo soy un hombre muy directo y yo sé que tú también. Y tú eres Carolina Sandoval, alia la venenosa. Y espero que esa entrevista que vamos a tener nosotros, pues, no comencemos a filtrar la conversación y lo que yo te quiero preguntar. Tú también. Porque la idea de la entrevista que yo estoy teniendo contigo, la idea es que no sea una entrevista más como es a lo largo, pues, de los meses que han ido pasando, siendo tú una mujer polémica. Yo creo que el público aquí... Aquí no importamos yo, no importa tú, importa tu público. Que está allí, importa mi público, que quiere que se te pregunte lo que no se te ha preguntado a lo largo del tiempo, siendo tú una mujer tan polémica y controversial en todas las cosas que hacen. Por eso yo desde acá, pues, a honor a eso que es el público, a ese personaje maravilloso que tú tienes dentro de tu plataforma y que mucha gente quiere, pero mucha gente también odia, ¿no? Y también al público que te mira, porque acá no solamente estamos hablando de que es la gente que te quiere, también hay un público, pues, que también quiere saber otras cosas de ti. Y quiero empezar el día de hoy haciéndote la primera pregunta. ¿Quién es Carolina Sandoval? Mira, una mujer feliz que hoy día no se filtra, no me censuro, no intento agradar a nadie, lo que tú ves es lo que hay. Lo que más me define es que soy la hija de una mujer que me ha enseñado a dar la cara a todo tipo de acción que hagan en mi contra o a mi favor. Tú señalabas que mi rol como la venenosa, mi alter ego, como muchos le llaman, trae mucha afinidad o mucho odio. Yo no le llamaría odio. Yo creo que los haters al final terminan convirtiéndose tanto tus haters como los míos o los de tantas personas, porque yo me he dado cuenta que hasta la persona más linda tiene haters. Son parte de lo que necesitamos, y yo lo escribí en mi libro. Un influencer o una persona pública Carolina, déjame decirte que es un poco contradictorio, ¿no? Porque si bien es cierto, por ejemplo, yo tengo haters que son tuyos, ¿no? Y que muchas veces se han metido con mi mamá, me han dicho sí, tú eres así, tú eres así. Ay, no, no, no. Y déjame decirte una cosa, y déjame decirte una cosa, Carolina. Yo nunca, nunca he respondido los comentarios sean negativos, sean insultantes de ninguno. Pero a lo largo del tiempo en el cual yo te he seguido, yo he leído que tú, muchas personas que te han dado a ti en algún momento una opinión constructiva, has terminado tú diciendo, pues, una barbaridad o diciéndole saludos a tu mamá, entre otras cosas más, y en algún momento también eliminar y bloquear a las personas. Ven para corregirte algo. Si están hablando de una niña de cuatro años, ¿verdad? Porque yo manejo también la cuenta de mi pedacito de luz, que ya casi va a llegar a 400 mil seguidores, no comprenderás que en la cuenta de Amaya Victoria yo voy a permitir que digan cosas como llámate que esto no sea grosería o que sea algo antipático nada más. Ay, ya va a terminar siendo como la madre. La cuenta de Amaya Victoria es una cuenta que es como una revista o un cuento para niños. Entonces, ¿no te parece a ti que yo nunca he apoyado a un seguidor mío que va a tu cuenta o a la de cualquier persona que hable mal de mí a echarle veneno? Porque al final del día tus fanáticos te van a defender a ti. Yo estoy en contra de la violencia contra los niños y yo lo he dicho en algún momento y en algún momento dentro de los episodios de Rodolfo de Prado hasta tu mamá que resulta siendo un poco polémica y es una persona pública. Yo hablé muy especialmente de tu madre y lo puedes encontrar ahí y cuando en algún momento te vi a ti salir a defender con uñas y dientes con respecto a tus hijas yo salí apoyándote y dijiste, mira, coincidimos en algo porque yo, si bien es cierto, a lo largo del tiempo nunca he tocado a tus niñas porque me parecen algo sagrado pero tú también tienes que ser consecuente con algo con una realidad. ¿Con qué? ¿Cuál es la realidad? La realidad es que si bien es cierto la gente comienza a criticar con respecto al tema de tus niñas pero una niña de 4 años obviamente si le escriben Zambacanuta esa niña no lo va a leer porque se supone que a quien se lo están diciendo es a ti. Ahora, que si tú me dijeras a mí ¿sabes qué? A mi hija mayor bueno, la que tiene 17 años lo han hecho, lo han hecho. Yo quiero mencionar su nombre por respeto a ella una serie de cosas también tú tienes que asumir que es parte de responsabilidad de lo que tú generas porque por ejemplo yo estando en esta plataforma y siendo también una persona pública yo no involucro ni a mi hijo ni a mi madre ni a mis hermanos ni a nadie. Y es muy respetable. Y en algún momento comentan dentro de la plataforma déjame decirte Carolina Sandoval comentan pero están en secreto con otro pseudónimo tú haces que la gente comience a hablar de tus hijas con las cosas que tú muestras en ese momento y la gente te pone como que un poco en contra no por las niñas sino por lo que tú estás haciendo ¿eres consecuente con eso? Pero es que no se trata de ser consecuente o no yo me considero una persona consistente coherente y consecuente con todo lo que yo hago pero ¿qué pasa? Yo no puedo tener injerencia en la interpretación que tengas tú o 10 personas más de que mi hija Bárbara Camila y yo nos vayamos a hacer un tatuaje que para nosotros significa algo muy especial de pronto para una persona como le han escrito en su cuenta ay cómo te vas a echar a perder tu cuerpo cómo vas a hacer esto ya vas a convertir a tu hija o sea vuelvo y te digo tú sabes lo que son las redes sociales las redes sociales son la oportunidad que tenemos todos de tratar de unirnos o de alejarnos más es la oportunidad que tenemos de sacar nuestras frustraciones o de hacer que alguien se ría si está pasando un momento de tristeza algo terrible entonces yo no soy de las que en la mañana piensa me voy a poner hoy la peluca amarilla vamos a ver qué va a pensar o sentir Rodolfo del Prado entonces por decir tu nombre Rodolfo yo te tengo que decir que tú dentro de todas las personas que pueden hablar de mí yo creo que tú eres el más inofensivo y me refiero a tu manera directa de mandar el mensaje que a mí no me guste que me guste que sea como tú dices una parodia y que a mis fanáticos les parezca una falta de respeto volvemos a lo mismo yo no pienso que sea una falta de respeto si tú te sientes cómodo claro no tendría por qué ser una falta de respeto no no tú lo has dicho tú lo has dicho y en lo que voy a apoyarte no tendría que ser una falta de respeto Carolina Sandoval porque déjame decirte que Chancholina Chanchoval Álex Lachón pira soy yo es el personaje que interpreta en ese momento a una persona conocida polémica controversial que la conoce una parte gran parte de una colonia latinoamericana y que poco a poco se va expandiendo por un lado por la otra por todas las cosas que genera pero tú también tienes que ser consecuente que las cosas que le dicen a tus niñas son provocadas por ti en este caso yo creo no yo creo que sí es la interpretación papi ¿tú te acuerdas? ¿interpretación? yo creo que es la interpretación porque yo no por ejemplo yo creo que tú eres mucho más joven que yo estoy segura que sí yo recuerdo cuando uno estaba en el colegio en la época que yo iba al liceo y la mamá de uno no la dejaba pintar entonces cuando yo salía con los labios de este color y una amiga de ella me veía de pronto la señora tenía la interpretación de que que alcahueta la mamá no tiene 15 años y se está maquillando y resulta que la que se estaba maquillando a escondidas soy yo entonces vuelvo y te digo con todo mi cariño y respeto es que yo no puedo tener que ver con la interpretación de lo que la gente piense que yo hago con mis hijas que salgo en trajebaño bailando con Bárbara Camila en una piscina porque estábamos en ese momento en la piscina y prendimos el teléfono y empezamos tan 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 pero tú tienes que ser pero tú tienes que ser consecuente tú tienes que ser tú no vas a ver la interpretación de otras personas pero tú tienes que ser consecuente a lo que las estás exponiendo o sea yo particularmente no pienso mucho en eso yo no expondría te digo una cosa Carolina yo no expondría a mis hijos no expondría a mi madre no expondría a mi esposa no expondría a nadie absolutamente a nadie porque de esa manera yo estoy mostrando prácticamente el amor el cariño y tu posición de repente es totalmente distinta pero yo desde acá creo y considero que tú estás exponiendo a tus hijas al escarnio público y lo que ellas hagan juntamente contigo o lo hagan solas siempre tiene que ser supervisado por una madre más cuando la madre es polémica y es como tú lo eres claro ahora quiero pasar déjame agregar una frase que es importante decir esto yo como madre soy una persona que quiere que mis hijas sean para otras mamás influencers y para otras personas una especie de ejemplo de lo que allá afuera está pasando porque si yo que tú puedes pensar y es lógico que yo las expongo yo pienso que yo las comparto que es distinto yo pienso que yo le muestro al mundo mi amor a lo que mejor se hacer en esta vida que es ser mamá que es ser hija cuando tú ves que yo publico un videíto con mi mamá bailando que nos acabamos de quitar la máscara y la pongo a bailar eso para ti de pronto puede ser ay esta mujer tanto que estaba cuidando a la madre y la está sacando para mí eso no significa eso sino significa que saque a mi madre alegrarse un poquito que esa es la terapia que ella tiene y yo tengo para olvidarse de la enfermedad pero eso pero Carolina pero eso no podría ser de una manera personal pública tuya sin necesidad de exponer a tu madre a tus hijas al escarnio público porque yo creo sinceramente así como tú tienes tu opinión y tú dices yo a mis hijas las comparto pero cómo compartes a tus hijas escúchame lo que te digo cómo compartes a tus hijas si hay un montón de hombres en la calle que pueden ver a una hija tuya que es muy bonita déjame por decirte que tiene un lindo cuerpo y ponerla pues a una edad predeterminada con una ropa de baño que creo yo pues siendo tú una mujer tan pública y conocida y teniendo muchos hombres que también siguen dentro de tu plataforma y al enfermarse contigo porque te ven prácticamente pues encuerada van y dicen no pero la hija está más joven o la hija está igual de buena como la mamá y me voy para acá y comienzan a enfermarse con tu hija desde mi punto de vista y es mi apreciación personal y lo agradezco agradezco tu manera linda de decirlo de verdad que me siento que estoy hablando de pronto como me lo diría un primo como me lo diría un tío un hermano y eso se agradece pero yo te quiero contar algo yo tengo también amigas y lo he visto cuando uno no publica los hijos tú te acuerdas tú que eres tan conocedor del mundo del entretenimiento cuando Chayán tuvo que tiene a dos hijos verdad a Isadora y a Lorenzo él duró mucho tiempo años antes de que sus hijos fueran grandes sin exhibirlos sin mostrarlos nunca ha visto una foto de sus hijos en nada y sabes que decía Chayán no muestra los hijos porque seguramente están enfermos no los muestra entonces ya uno Rodolfo yo te voy a decir algo pero Carolina si yo no las mostrar es preferible es preferible que piensen eso es preferible que piensen eso a que te lastimen a ti porque tú muchas veces y te he escuchado decir yo soy mamá como toda mamá protectora defendora es mucho mejor que digan que se murieron que están en otro país que no se sabe qué pasó con ellos antes de que te sigan lastimando y que tú no asumas esa responsabilidad y seas consecuente con lo que tú estás haciendo entonces si tú te duele lo que dicen de tus hijos y tú lo estás exponiendo yo creo desde este punto de vista y esta plataforma que no pues que no deberías de quejarte con respecto a eso yo particularmente soy muy respetuoso de tus hijos acá la mujer polémica eres tú la mujer controversial y a ti es con quien yo tengo que venir y decirle las cosas que pienso y sabes una cosa y sabes una cosa yo sé y tú has dicho un montón de veces yo tengo cuero de chancho a mí me resbala no me importa lo que digan los demás porque yo soy Carolina Sandoval y qué bueno que en esa entrevista conmigo hablando de otras cosas totalmente distintas que tenemos aquí apuntadas y que te voy a preguntar lo hagas de esa manera porque estás mostrando tu profesionalismo la segunda pregunta sería lo siguiente que te quiero hacer tú te calificas como representación de las mujeres que tú representas a la mujer con lo que tú haces a las personas en general yo represento a las personas que son discriminadas que son abusadas que son buleadas yo soy una mujer que obviamente sale en traje de baño y que ese de traje de baño y esto se lo dije a Ismael Cala y qué bueno que tú tocas el mismo tema me gusta mucho la pregunta porque tal vez vuelvo al tema de la interpretación de una manera banal y frívola se puede pensar de que ay esta mira qué vulgar cómo se está exhibiendo pero es que tienes que voltear la página o tal vez la otra cara de la moneda y analizar ella qué mensaje está mandando o es que tú crees que yo no pesé 115 libras o es que yo antes de tener estas dos barrigas yo tenía el poquito de grasa que tengo en la barriga pero tú responde completo porque es importante que responda completo a mí de verdad cuando me dicen que yo represento solamente un sector yo represento al chico gordo que le hacen burla porque tiene la novia más guapa yo represento a la señora que ya no tiene el mismo cuerpo de antes que se le olvidó que se podía poner un traje baño normalmente así no tuviera una cintura de sirenita yo no solamente represento a ese grupo fíjate que ahora represento tantas cosas entonces quiere decir pues Carolina que tú representas a todo el mundo porque tú representarías entonces en este caso a todo el mundo porque si no hay si la mujer está muy flaca todo el mundo va a decir si está muy flaca si la mujer está muy gorda está muy gorda si es muy chata es muy chata si es muy sojona muy ojona si es muy tetona es muy tetona entonces tú terminas representando y yo te digo una cosa muchas de las personas que se han ganado que te has ganado los anticuerpos es cuando tú dices yo represento por ejemplo yo estoy sentado aquí yo no represento a nadie yo me represento como Rodolfo del Prado y sabes por qué te digo que yo no puedo representar a nadie yo no puedo representar a nadie por la simple y sencilla razón que de repente para alguna persona siendo yo sarcástico como soy teniendo el temperamento que yo tengo va a decir no este tipo que me va a representar si este tipo habla feo o se expresa mal o es muy duro hablar a mí no me representa al igual que tú al momento que tú sales mira al momento que tú sales con ropa de baño al momento que tú agarras y sales botando la basura pues allí y te expones públicamente de tal manera las mujeres dicen y las mujeres siendo más conservadoras porque la mujer latinoamericana es muy conservadora y muy pudorosa hay un segmento de que no lo son y obviamente te apoyan y todo lo demás y eso no lo vamos a no lo vamos a dudar porque se refleja en la cantidad de público que te ve dentro de esta plataforma que es grande eso hay que decirlo pero hay un grupo de mujeres que no que no se siente representada por ti y desde el momento que tú agarras y dices yo represento a este grupo de mujeres comienzan a saltar y se comienzan a decir una serie de cosas que a ti particularmente no te gustan pero no tiene que ver con que me gusten o no porque esa es una interpretación tuya que a mí no me gustan yo en realidad pero eso es lo que tú vende escúchame escúchame yo soy muy orgullosa de decir que represento a muchos sectores porque yo tengo casi todos mis amigos son gays y ellos se sienten representados por mí por la manera valiente en la que los defiendo el día que se celebra el día del orgullo gay y yo me pronuncio y pongo mi foto me atacan porque supuestamente eso no es correcto el día que yo celebro cualquier cosa que tiene que ver porque también tú tienes que ponerte la mano en el corazón y decir lo siguiente Carolina Sandoval representa a las madres solteras porque lo fui Carolina Sandoval representa a las personas que han tenido que seguir adelante porque perdieron un familiar no me estás dejando concluir la idea y estamos haciendo una especie de debate sí pero no hagan lo que hacen en la televisión yo creo que lo bueno de las redes sociales Rodolfo es que me tienes para ti sola vamos a escucharnos yo te respondo en la medida que tú me vas preguntando pero tengo que explicarte porque si no la respuesta me va a quedar como cuando yo trabajaba en televisión que yo estoy en plena conversación y 30 segundos ya se fue aquí tenemos tiempo no te preocupes pero es muy importante que yo sí te diga y me siento orgullosa de representar a mucha gente que se siente en el olvido gente en qué sentido cuando las personas que comían verdad porque es algo normal que hacemos todos tres veces al día por lo menos se sentían representadas por alguien el día que me puse en un camerino a comer ese día fue un éxito porque estaba haciendo algo normal el día que me puse una faja en mi canal de YouTube resulta que se convirtió en un hit por hacer algo que hace toda mujer recién parida cuando en la vida alguien le dio importancia a que una tipa que trabajara en televisión quedara gorda como usualmente quedamos la mayoría y yo empezara mi proceso de postparto para regresar al trabajo Rodolfo yo creo que el problema de todo esto es como tú lo enfocas la forma de que tú lo enfocas porque déjame decir y te lo quiero reconocer acá y te quiero reconocer esto cuando tú cuando tú llegaste a la plataforma espérate un momentito vamos a hablar del libro ahorita ahorita hablamos del libro cuando tú llegases a mi plataforma y yo te vi yo dije yo te lo juro y Dios es testigo porque yo soy muy creyente en Dios al igual que tú sino que de diferente forma yo dije wow esta mujer como me hace reír y yo me reí hasta te escribí te dije wow oye eres encantadora en la cuarentena me estás encantando me estás embrujando que linda que eres y cuando te comenzaron a atacar yo te defendí pero conforme fue pasando el tiempo y comencé a ver cosas que no me parecían yo comencé a decir pero discúlpenme qué necesidad tiene esta mujer que se ve bien y tú ves el primer programa que yo hice dije que eres una mujer guapa bella y todo lo demás porque está allí mi plataforma y ese fue el primer programa que yo lancé de ti y dije no tienes necesidad de ponerte en uno de los últimos comentarios te dije si tanto te afecta tu gordura está bien que vendas tus fajas tus pelucas y todo lo demás opérate antes la banda gástrica te coloqué ahí y te vas a ver regia y puedes vender igual tus pelucas y tus fajas y de repente con mucho más éxito del que tienes ahora pero quiero pues decirte pues que esa parte tuya comercial como empresaria particularmente yo admiro y tengo que resaltarla quiero hacer la siguiente pregunta y es con respecto a lo que tú me acabas de mostrar el libro dime qué posteas y te dirás que ganarás ¿qué quieres que te diga? dime qué posteas y te diré quién eres para ponértelo en contexto es todo esto de lo que estamos hablando yo siempre he dicho que el hecho de que tú Rodolfo que seguramente podemos ser amigos porque no tenemos que pensar igual para tener una buena conversación y reunirnos una que otra vez por aquí por el Instagram eso es lo que habla mi libro que no tenemos que pensar igual ni tener las mismas herramientas de comunicación para llegarle a la gente el día que yo lo entendí y no estaba buscando la fórmula perfecta ni estaba buscando un estilo ni qué es lo que le va a gustar a la gente a la gente le va a gustar que me ponga peluca a la gente le va a gustar que yo salga en traje de baño Rodolfo el día que yo ponga algo en mis redes sociales que sea esperando algo de la gente ese día lo cierro porque tú sabes cuántas veces y aquí hay un capítulo que te recomiendo que lo leas la reina de la faja habla de todo lo censurada que viví cuando estaba en esos días de posparto viviendo lo que vivían todas las chicas al terminar un embarazo que por cierto para mí mi segunda barriga me infecté tuve infección de la placenta mi hija estuvo en el niquio en el reten hospitalizada no me la pude traer a la casa o sea yo viví tantas cosas y yo las comuniqué que mi Instagram no solamente es un traje de baño mi Instagram es el de una mujer a mí me han criticado por todo Rodolfo a mí me han criticado por haber me casado en el libro en el libro tú dedicas una parte a las lombrices digitales que yo no sé cómo tú le pusiste ese nombre porque la verdad por ejemplo a pesar de que yo tengo retractoras que me dicen varias cosas y que yo lo leo y yo digo bueno y les he dicho a la gente y lo digo delante de ti le he dicho yo estoy aquí yo respeto su opinión y gracias por escribirme porque también les gusto y yo sé que voy a terminar conquistándolos y muchos de los seguidores que me han dicho sabes que Rodolfo al final tú has terminado conquistándonos con esa alegría que tú transportas y tú tienes y somos muy parecidos porque tú eres validosa yo también lo soy y entre otras cosas más tenemos muchas cosas en común pero déjame decirte en este libro que dices dime lo que posteas y te diré quién eres tú le dedicas un segmento a las lombrices digitales que se han denominado déjame decirte las rodolfinas digitales y pues entonces en este caso yo te podría decir dime lo que tú sacas en tus plataformas y yo te diré realmente quién tú eres claro porque obviamente tú tienes que ser consecuente que lo que dice el libro pues dice también habla de ti pero tienes que ponerle a ese libro a ese libro que tú harías dime lo que publicas y te diré quién eres que sería el tuyo tienes que agregarle que de acuerdo a lo que tú piensas es lo que tú vas a interpretar de lo que yo publico vuelvo y te digo de pronto yo publico una foto mía chiquita y la gente va a pensar cualquier cosa distinta a la que a mí me produce esa foto de pronto yo publico una foto de mi matrimonio y la gente lo primero que va a decir ay lo que siempre dicen que yo mantengo a mi marido ay está vulgar pero tú estás de respuesta pero tú estás de respuesta yo te lo estoy poniendo más fácil pero es que yo te estoy adelantando como me han querido atacar que se meten con mi esposo que mi esposo era un hombre totalmente privado y yo fui quien lo metió en esto se meten diciéndome vulgar o ridícula o gorda o cerda mira yo les quiero decir a tus seguidores y a la gente que está metida que es muy importante que sepan que a mí no me afecta que ustedes me digan gorda primero que nada porque para las gordas gordas las muchachas con las que he trabajado por cierto en campañas plus con una amiga en Puerto Rico no soy gorda y para las flacas no soy flaca es decir estoy en un limbo en el cual a mí no me molesta estar porque yo Rodolfo a mí no me importa si alguien me considera más o menos bonita o gorda pero Carolina pero no es lo que tú vendes pues o sea no es lo que tú crees tú dices de la boca para afuera tú dices de la boca para afuera no a mí no me importa lo que digas estoy gorda mira yo te digo una cosa y yo te lo leo porque sabes qué porque esa vez que tú me vistes a mí a mí cuando yo entré a alguien me mandó yo estaba trabajando porque estaba trabajando desde casa a ver te digo por eso te digo una cosa cuando yo entré a postearte te he bloqueado a Rodolfo tú me acuerdo que tú dijiste en un video tuyo yo lo que era que no te seguía pero yo nunca te he bloqueado no yo no puedo comentar lo que si yo quiero comentar si yo quiero comentar algo de ti no puedo si tú te hagas un video yo quiero comentar sabes que Carolina Sandoval que han hecho mi parodia no lo puedo hacer una vez hice eso y fue bloqueado de poder comentar ahora quiero decir una cosa aquí tú dices bien claro a mí no me afecta lo que digan lo que hagan o lo que dejen de decir y no eres consecuente porque cuando tú dices una cosa después dices otra y me parece a mí que tu lengua es más poderosa que tu cerebro porque porque ese día que yo entré a tu plataforma ya que yo entré a tu plataforma me mandaron un mensaje porque yo estoy obviamente tú al ser una persona polémica yo tengo que estar al día en algunas cosas que tú haces la que no me interesa no lo veo lo que me interesa sí lo veo y sobre eso salgo a hablar entonces me mandó el link yo fui entré a tu plataforma te vi y yo dije hola Carolina Sandoval y alguien dijo sal de acá yo no le contestaba al público y tú dijiste yo no le hago caso que diga lo que le dé la gana y de repente cuando te diste cuenta que yo estaba ahí comenzaste a temblar no porque es la realidad ya yo sé que lo tengo ahí te leo yo y te leo cualquiera te leo yo te leo yo y te leo cualquiera pero intento que la gente piense como yo ni que me acepte mira los seguidores pero por eso te digo porque no reconoces porque no reconoces y dices sabes que Rodolfo si me afecta si me molesta es con mira yo te digo una cosa cuando una persona reconoce reconoce públicamente ¿no? que algo le afecta le molesta es un paso más para superar y llegar al punto que te quieres llegar pero cuando tú hablas y cuando tú dices una cosa no es consecuente con lo que dices al otro día no es una cosa un día al otro día dices otra cosa no es que hay que ser consecuente no es un tema de respeto de opinión es un respeto de lo que tú mismo dices y lo que tú mismo haces ¿tú crees que una persona y te lo digo durante todos mis años que hice espectáculos en televisión ¿tú crees que un artista al cual tú le hubieses dicho yo no me considero artista yo soy el hija de mi mamá y mamá de mis hijas le hubieses dicho o he hecho las cosas que tú has dicho públicamente ¿tú crees que un artista se hubiese sentado contigo? yo te estoy demostrando que a mí es que tú eres Carolina Carolina Sandoval ala la venenosa esa es la diferencia porque yo te digo una cosa siendo yo sarcástico como soy si alguien viene y me dice Rodolfo te quiero sentar acá para decirte tu mamá y tu papá y tu hijo y tu hermano y tu sobrino ¡ah! ¡qué bacán! ¡vamos a sentarnos! porque yo soy polémico no voy a quedarme yo por eso hay algo muy parecido entre tú y yo porque somos polémicos pero no me pongas esa palabra yo soy polémica porque la gente utiliza mi nombre para ser polémica pero si tú me preguntas a mí Carolina tú eres polémica te voy a decir que no yo simplemente soy lo que yo quiero ser y lo que la gente le ponga de adjetivos como cuando me pusieron la venenosa es solamente cuestión de allá fíjate una cosa otra cosa que la gente empieza a decir que si tú eres machista que sí ¿para qué te di la entrevista? les quiero aclarar a mis seguidores que sé que están todos aquí y también los de Rodolfo yo por la razón que estoy sentada aquí es porque a mí me gusta que la gente me conozca a mí me gusta que la gente indiferentemente que tenga una opinión como la de Rodolfo que no pretendo cambiar sepa que yo soy una mujer con pantalones que todos los días cuando se levanta lo primero que hago es darle gracias a Dios lo segundo que hago es agarrar mi celular para agarrar y mandarle mensajitos a mi familia en Venezuela y lo más importante para mí les digo algo es sonreírle a la vida ver con base en lo que otras personas viven y yo lo viví el día que perdí a mi padre el día que yo perdí a mi padre el 23 de febrero del año 2015 yo no sabía que ese día iba a pasar eso y después que uno vive eso Rodolfo uno todo lo demás lo ve como tan minúsculo tan pequeño que tú me puedes insultar ahorita tú puedes decir lo que tú quieras no, yo no te estoy insultando yo nunca te he insultado yo solamente yo nunca te he insultado yo lo que he hecho es comenzar a hablar y criticar lo que tú haces si hablamos de insultos en este caso tú te estuvieras insultando tú misma porque eres tú la que lo hace por ejemplo Elizabeth Stein ha salido hace un par de días diciendo que pues Adolfo Gustavo Adolfo le ha dicho una serie de cosas y he salido yo a decirle a Gustavo Adolfo lo que realmente merece que le digan por haber ofendido a una señora que lo único que hace es vender su cerebro y hablar del mundo del espectáculo y de la parándula que no me parecía justo que le dijera lo que le dije porque solamente las palabras que gustó Gustavo Adolfo pueden utilizar a una persona si en caso Elizabeth Stein saldría pues en calzón mira le voy a responder a alguien que te va a decir porque ella está generando de que eso se genere y que esa polémica se dé en este caso en el caso tuyo no es un insulto vamos a hacer un interactivo es un seguidor tuyo o una seguidora no sé si es hombre o mujer que se llama Eli Ro 28 dice qué comentario tan feo Carolina porque tú piensas que un artista no se sentaría con Rodolfo te lo voy a responder Elsie porque a los artistas muchos les gusta que los temas incómodos no se toquen en las entrevistas un artista no se va a exponer con ninguna persona influencer periodista con quien sea a este toma y dame que nosotros estamos teniendo tiene razón tiene razón y por eso yo siempre he dicho en la plataforma de Rodolfo del Prado yo he dicho bien claro yo no he venido a ser amigo de nadie yo he venido aquí a criticar al mundo del espectáculo y de la farándula y yo no he venido acá a lamerle el sobaco o el ti a nadie por eso a ti yo te he dicho un montón de cosas y te lo he dicho obviamente fuertemente te lo he dicho ¿por qué? porque tú has generado esa polémica indirectamente entonces yo sí creo lo mismo que tú dices que obviamente no se sentarían conmigo porque ponte Verónica Castro y yo me siento con ella y yo le diría discúlpame Verónica Castro pero tu hijo te golpeó tu hijo te pegó tu hijo te agarró del pescuezo y te dijo mira Rodolfo otra cosa y obviamente para evitar esa para evitar esa persona ella no pues a ti te gusta mucho la farándula eso es lo que creo que te encanta el espectáculo ya yo con el espectáculo es parte de mi vida pero no es todo lo que me importa de hecho que si te das cuenta en las cosas que yo he estado abordando otros temas yo quiero que la gente ya me deje de asociar nada más con el mundo del entretenimiento y no porque ya no tengo un programa de espectáculo sino porque yo creo que cuando uno se casa nada más con una cosa después pasan este tipo de situaciones que todo tiene que ver con artistas a mí por ejemplo ahora me llaman mucho ay vamos a hablarte el caso de Julian Hill vamos a ver qué te parece la Beninel y de verdad ok sí yo sé porque yo tú crees que ese ciclo ya fue bueno tú crees que ese ciclo ya fue te quiero hacer una pregunta nunca digas nunca nunca digas nunca espérate espérate bueno nunca claro pero igual para cambiar un poco el tema y no extenderlo tanto vamos a hacerte otra pregunta y te quiero decir esto durante mucho tiempo se hizo un rumor muy grande que tú no supiste responder en su momento y el rumor fue yo te pregunto tú tuviste un rumor tú tuviste un romance con César Conde y fuiste la causa del divorcio de Pamela Silva volvemos a lo mismo por ser eso es peruana por ser caso Perú marca Perú mira volvemos a los chismes del mundo del entretenimiento que me matan de la risa porque yo lo dije yo se lo dije a Seriani que yo en la vida me hubiese nada más puesto en una cama con alguien por un trabajo a mí todo me ha costado lo que a ti te ha costado ninguno de mis puestos laborales ha tenido que ver ni con sexo oral ni con cama ni con una salida con alguien y mucho menos con el señor César Conde pero en una en una entrevista hace dos meses en una entrevista que tú dices hace dos meses no recuerdo ahorita el medio tú saliste a decir bueno yo nunca yo nunca estuve un romance con el señor César Conde éramos amigos y todos los admiro su esposa admiro admiro también claro admiro al señor César Conde entonces yo te digo una cosa de la admiración al paso hay un hilo para romper y por otro lado también quiero decirte una cosa que tú mismo dijiste si a mí me hubiera gustado sería otra cosa o sea quiere decir pues que si te hubiera gustado si te hubiera pacharanqueado con él pero señor y por otro lado no lo tomes a mal no lo tomes a mal mi amor tú mismo lo dijiste y directamente dejaste mal a tu esposo escúchame yo conocí a César Conde cuando Pamela y César eran solteros y se comprometieron a mí me parece que la pareja decía Pamela Silva con César era perfecta hasta el tiempo que duró me parece que fue interesante meterme en eso porque obviamente lo estás haciendo tú en este momento lo ha hecho mucha gente al involucrar mi nombre como que el escándalo rebota en mí pero esa ha sido la mentira más impuntada en los pasillos en los pasillos de la televisora decía que te habían encontrado infraganti y también déjame decirte estás diciendo mentira estás diciendo mentira bueno yo no estoy yo no estoy confirmando yo estoy yo estoy rebotando yo estoy rebotando lo que otros lo que otros medios rebotaban escúchame creen las fuentes si tú eres un comunicador social escucha a las fuentes yo trabajé durante dos años en ese edificio mi primer contrato laboral lo firmó César Conde cuando yo pertenecía a Univision Network que trabajé en Telecutura cree lo que te estoy diciendo en mi vida escuché yo ese rumor más allá de la cuarentena que lo sacaron en un portal y después lo sacaron en otro y vuelvo y te digo tú sabes cómo se mueve la matriz de opinión primero César Conde no me gusta nunca me ha gustado y no me gustará segundo a mí en este momento me parece irrelevante hablar de una relación que ya no existe en donde Pamela está feliz con su hijo y con su nueva relación si es que existe entonces ¿por qué hablar de eso? no claro pero es una pregunta que yo particularmente y mis seguidores también me han preguntado y obviamente yo he sacado lo que el pueblo quiere escuchar porque obviamente cuando se corrió este rumor como tú tardaste demasiado tiempo en salir a decir y recién hace dos meses tú dices una versión yo digo ¿no? si a mí me acusan de que yo soy un drogadicto y que yo estoy viniendo droga y pertenezco a la FARC yo mañana mismo salgo y digo ¿qué cosa pasa acá? ¿por qué tú me vienes a decir a mí que yo soy esto? te voy a dar una sugerencia mi amor a veces el que calla otorga no es verdad aquí simplemente uno elige sus batallas la gente está obviamente mis seguidores molestos y quieren que yo te tranque yo no te voy a trancar tú no me estás dejando mal mi manera de ver la vida es una sola y mi forma de vivir en este momento de pronto en lo que no comulga con la tuya que ya yo no tengo nada que ver con esos escándalos baratos del mundo del entretenimiento a mí me mueven otras cosas yo contigo por ejemplo hablaría de lo que implica tu personaje realmente yo te caigo mal yo te caigo bien ¿qué es lo que tú piensas de mí de verdad? cuéntame tú yo te voy a responder yo te voy a responder y te voy a hablar con el corazón dejando de lado muchas cosas yo te quiero decir una cosa yo no te conozco yo conozco solamente aquel personaje que sale todas las noches y comienza a ser tu yo no soy un personaje buenas noches buenas tardes yo soy yo ya tú ya bueno que tú sales a hacer todas las cosas que haces en la plataforma eso es lo que yo conozco de ti yo no puedo ajá 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 yo no puedo pues comenzar a calificarte a ti como persona y lo he dicho en algún momento dentro de una plataforma de Rodolfo del Prado porque tú como persona puedes ser linda puedes ser preciosa puedes ser buena mamá puedes ser encantadora con los vecinos ayudar caritativa y aquí te quiero hacer una pregunta tú eres leal con los amigos tendría que responderte a ti con una pregunta tú crees que ser leal con los amigos te garantiza que sean leal contigo a mí mi papá de pequeña me enseñó que los amigos se cuentan con una mano siempre me dijo eres muy con pinchera y mi mamá siempre lo apoyó y todavía lo dice toda la vida te ha gustado un grupo estar en masa estar en un ay en una fiesta en una cosa no todos los que pero eres leal o no eres leal espérate yo sí ay te vas por la rama para dar toda una vuelta no 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 pero Rodolfo fíjate una cosa tú y yo tenemos el mismo defecto que cuando estamos entrevistando a alguien queremos ser los protagonistas de la historia y yo creo que lo importante de este cuento que tú y yo tenemos esta tarde es que la gente vea que tú me estás teniendo a mí y que me estás preguntando al quemarropa lo que tú quieres yo soy leal con las personas yo en la vida hoy fíjate antes de conectarme contigo venía manejando porque estoy ahorita grabando el audiobook de mi libro y venía pensando exactamente qué no le haría yo a alguien mira lo que yo no le haría a alguien si por ejemplo tú fueras mi empleado yo nunca te despediría por teléfono si tú fueras mi esposo yo jamás terminaría una relación amorosa por mensaje de texto si tú eres mi mamá yo en la vida te voy a decir una cosa mala negativa de un familiar tuyo por un whatsapp hay cosas que rompen la línea de la lealtad y yo con base en eso que yo he vivido yo ahora soy más leal que nunca porque fíjate una cosa Rodolfo tú lo has visto tú has sido también testigo indiferentemente de tu punto de vista de lo que yo puedo haber pasado ya todo el mundo sabe la verdad Carolina ya no está más en la televisión por este año tuve problemas que mi abogado todavía está resolviendo las personas porque te la pongo así rapidito para que sigamos con la segunda pregunta o la próxima pregunta las personas que yo solía llamar amigos ya no están en mi vida por una cuestión de lo que acabo de decir de lealtad de que yo quería que se pusieran la cabeza pero hay una cosa con la lealtad no lo hicieron porque cada persona tiene un criterio diferente de lo que es leal no 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 porque yo te digo una cosa por ejemplo yo yo creo lo mismo que tú que uno tiene amigo con la yema contado con la yema de los dedos eso es muy cierto pero cuando yo y te digo una cosa con la migración venezolana que llegó acá yo he ayudado a un sinfín de venezolanas que viven en Estados Unidos que son mujeres allá y que llegaron acá embarazadas con hijos y yo les he abierto la puerta de mi casa sin conocerlas y se han quedado aquí y mi amiga que está ahorita en Estados Unidos porque ya se fue ya ella por ejemplo llegó aquí y cuando llegó una venezolana que no tuvo donde vivir y me alquiló un departamento que yo se lo di y demoró en pagarme la renta yo la esperé y aguanté y vinieron un montón de venezolanos y se hospedaron allí pero muchas veces desde las cosas que yo hice recibí una patada en el casero porque cuando llegaron a tener una estabilidad económica entre otras cosas más cuando me vieron por la calle ni siquiera voltearon y ni siquiera me saludaron como si no me conocían y yo te digo una cosa el simple hecho que esas personas me hayan pagado de esa manera yo no significa que voy a andar a la defensiva a quien voy a ayudar o a quien no le voy a dar la mano porque sabes que porque al final con quien tú quedas bien es con Dios y yo te pregunto esto si tú eres una mujer leal y lo estás diciendo y lo estás dando con ejemplos ¿por qué motivo? cuando Vanessa Claudio te escribió y te dio como consejo y te dijo puedes demandar al programa donde estabas en ese momento no lo quiero mencionar y puedes volverte millonaria y puedes sacar un buen dinero y tú lo hiciste públicamente la hiciste llorar en un set de televisión y tú lo dijiste en el programa El Sirianni donde también te pusiste a llorar y déjame decirte que como actriz eres mala actriz déjame decirte mi corazón de melón que todo lo que has visto que todo lo que has visto de mí durante estos meses no pertenecen a ninguna actuación yo en mi vida yo sí estudié actuación y puedo ser muy buena actriz pero no me interesa en este momento y sabes una cosa los Judas Iscariotis no precisamente son los que tú estás mencionando yo en este momento tal vez la única cosa que me voy a tener de contestarte es que la palabra amiga o amistad tal vez le queda muy grande a muchas personas y tú te estás refiriendo a algo de lo cual yo no le voy a dar tela para cortar a la gente que ya escuchó eso en su momento ya yo pasé la página yo ya ese tema de mi antiguo trabajo de esos siete años haces un mea culpa no haces un mea culpa contigo y has dicho no me porté mal yo te digo una cosa yo no me porté mal y hay momentos en que amigos míos me han traicionado igual ah entonces como dices tú como dices tú que efectivamente tú eres una persona pues que considera los amigos porque yo te digo una cosa como no te sabes el cuento yo te yo critico lo que yo te veo escúchame mi amor yo critico lo que yo veo escúchame como tú no te sabes el cuento mi rey tú estás en tu derecho de opinar las cosas que se vean desde afuera nadie sabe es que más allá más allá nadie se va a enterar de las cosas como fuera en la cuarentena las relaciones laborales de todos estaban muy mal el matrato emocional y psicológico a muchos de los miembros del staff fue un hecho verídico verídico que cada uno lo esté ocultando eso ya es asunto de ellos escúchame te pareció bien decirlo no te pregunto te pareció bien decirlo con respecto a Teresa Claudio lo que te dijo te pareció bien a mí no me importa hablar de ese tema a mí lo que me parece bien es que la gente se defienda porque mi reputación también fue dañada al decir y tú fuiste uno de ellos que yo no quería ir a un estudio de televisión ese no es el cuento la foto la foto grande no tiene que ver con que Carolina no quería ir a un estudio de televisión pero como eso a mí ya no me interesa pero si te fuiste a hacer en las cejas a tu mamá mi amor si te fuiste a hacer en las cejas a tu mamá y dijiste y tú mismo dijiste que tu niña que tu niña estaba muy deprimida porque había terminado por el novio y te fuiste de viaje y esto el otro y saliste es que tú me dijiste tú lo mismo lo ha dicho te lo mando más tarde tu dijiste mi amor no le digas novio uno cuando tiene 15 años lo que tiene esos muchachitos que no le gusta con el saliente pero fíjate una cosa y tú dijiste que estaba deprimida y te fuiste de viaje y te dijiste y tú saliste llorando ahí y dijiste bien claro yo salí de viaje porque estaba viviendo un momento muy crítico y yo dije entre mí en ese momento dije tú eres la única persona que vive un momento crítico pero mi amor por el tema de la pandemia no pues no te pases pues todos estamos aquí hasta yo escúchame mi amor yo en este momento no pretendo ni salir ganadora de esto que para mí no es un debate ni pretendo que la gente vea algo distinto yo lo único que te digo y te recomiendo que cuando uno va a hablar de una historia siempre es bueno conocer la realidad de los dos puntos que se están tratando y yo entiendo que te conozcas la mitad de la historia créeme que hablar con Carolina es que no vivo contigo con Carolina si viviera contigo sabría todo ya estás pegado en un tema que ya pasó estás hablando de personas ya vamos a cambiar el tema que a mí no me interesa tú que eres tan cristiana te pregunto que tú eres tan cristiana y que siempre hablas de Dios católica romana bueno cristiana por Cristo bueno bueno católica romana vas a ir a Roma te das un abrazo con el Papa y comienes hacer tu trasnoche con él y todo el rollo así te imaginas el Papa Francisco ajá pero ropa de baño no ropa de baño exacto te vas a ropa de baño y le comienzas a bailar al Papa mira te diré que uno de mis mejores amigos es el Padre Paco el Padre Paco de mi iglesia ya le bailaste al Padre Paco se mata de la risa se mata de la risa conmigo ya te veo le has volteado los ojos al Padre porque fuera de las estrías y fuera de la celulitis y todo lo demás yo creo que de joven has tenido un buen físico hay que reconocerlo lo tengo lo tengo claro no por eso te digo se nota que tú has tenido porque lo único que te falta sería tonificar pero en fin te quiero hacer una pregunta ¿tú le pedirías perdón a Carlos Mesler? ¿yo? yo no le tengo que pedir perdón a nadie tú no sabes que lo único que se le pide perdón es a Dios yo creo que la que tiene que escuchar alguna vez en otra vida porque en esta no me interesa eso seré yo pero como no lo estoy esperando yo te quiero decir algo las personas que han pasado por mi vida como las mujeres que estuvieron en la vida de Ricardo Arcona como dice su canción todas han tenido que estar en el momento que estuvieron porque me dieron una gran lección aprendí muchísimo y el tiempo que me viví lo que me viví con ellas y con ellos fue maravilloso hay nombres que ya no existen en mi vida pero Carolina te digo una cosa la Biblia dice un día Jesús estaba predicando el Evangelio se acercó un discípulo y le dijo Señor ¿cuántas veces le pediré perdón a mi prójimo? y Jesucristo mismo Jesús le dijo lo hará 70 veces 7 ¿qué quiere decir esto? quiere decir pues que si alguien te humilla te lastima te portó mal hizo lo que hizo uno como buen cristiano que dice amar a Dios por más que la otra persona esté equivocada eso no significa que vuelvan a ser los mismos amigos que hicieron antes vas y le dices ¿sabes qué? a pesar de todas las cosas que hemos pasado y hemos vivido te perdono eso significa que te haces grande te enalteces muestras amistad y te ves impresionante ante mucha gente porque te humilde es esta mujer eso ya sucedió en mi corazón y el día que sucedió ni siquiera tú supiste cuando sucedió lo que pasa es que el lenguaje corporal pero ya solo dijiste a la otra persona afectada yo no tengo nada que decir tú sabes lo que pasa rompes ataduras si tú ahorita estás en una montaña y te estás cayendo y necesitas de mi mano yo te voy a dar la mano a ti y a todas las personas que lo necesiten porque de eso se trata pero Carolina pero cómo me puedes dar la mano a mí si no se la dices al resto que a mí no me conoces de repente tú me das la mano y yo te la termino comiendo mira Rodolfo tú eres más inteligente que eso que me estás preguntando tú eres una persona que ha demostrado a lo largo de todo lo que estás haciendo en redes sociales que eres más inteligente que enfrascarte en preguntas que de verdad no van a ningún lado las personas que no están en mi vida no es que si van a algún lado porque en las preguntas que yo te estoy haciendo Carolina te va a mostrarlo realmente si eres consecuente con lo que tú estás diciendo mi amor a la gente que no quiero no me interesa querer si bien es cierto pero te digo una cosa Carolina tú no vas a negar que Carlos Mesber te abrió un trabajo lo hiciste bien hay que decirlo aportaste lo que tenías que aportar al igual que cada una de las personas que estuvieron sentadas allí no sabes los nombres de personas Rodolfo te quedaste con una historia Rodolfo corazón de melón no la historia que tú nos has vivido lo que sabemos de ti yo no sé más allá de lo que tú de lo que tú nos quieres de lo que tú sabes ¿no? mira Jorge Ramos hace periodismo intensivo Jorge Ramos cuando hace una entrevista sabe el cómo el cuándo el por qué el pasado el presente y hasta el futuro si tú no te sabes quién me contrató quién realmente me dio a mí la oportunidad no te pongas a decir cosas que son falsos testimonios porque el hecho de que tú creas espérate que alguien me llevó a donde tú dices que me llevó estás equivocado yo te puedo poner a ti a conducir el noticiero que hace Jorge Ramos si tú no tienes talento ahí no vas a durar ni que te ponga el papa obvio no dura te vas a tu casa fuera 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 no me vengas a decir que yo le debo algo a alguien cuando en realidad quien le debo mucho pero fue el padrino de tu línea por haberme dado el talento que tengo para comunicarme para tener fortaleza de hablar contigo fue el padrino de tu niña fue el padrino de tu niña y en algún momento pues yo he visto dentro de la plataforma de Instagram de él no pues pero yo te digo fue el padrino de tu niña y en algún momento yo vi que tú ibas a comer a su ladería que en algún momento le decías a tu niño ahí está tu padrino y él te va a pagar pues en la universidad te va a pagar el instituto tú no crees que es un tema de manipulación un poquito de agua por favor Rodolfo yo no te pido que entiendas cosas ni yo te las voy a explicar el tiempo en las redes sociales es tan maravilloso que volver a darle vuelta a la rueda y hablar de un tema entonces cambiemos el tema no, no, no yo te lo voy a cerrar con esto los padrinos son para toda la vida mi amigo el padre Paco quien hasta los libros me enseñó me lo dijo me lo hizo saber y para las personas que tengan también este tipo de situaciones que escogieron una persona tal vez que después en su vida ya no estuvo en su vida de padrino se acaban de embromar osejo porque eso no va a cambiar nunca que pueden existir padrinos de crianza sí pero lo que ya tú hiciste en una iglesia es que yo creo que hasta cuando disuelven un matrimonio eclesiástico el que fue tu primer marido por la ley de Dios y de los hombres ahí se quedará en tu historia la historia no se puede romper así tú rompas la cosa ya tú tienes ahora nuevos padrinos ya bautizaste a la niña a tu hijita no la bautizaste como la vaina porque ellos sí te estoy escuchando no puedes romper el tema del padrino acá se le llama padrino de pelo padrino de agua padrino de no sé de lucecita roja tiene varios nombres no aquí no aquí no aquí solamente tú tienes un padrino de bautizo después tienes tus padrinos de confirmación y los padrinos de boda y esas cosas pero vuelvo y te digo el hecho de que yo le diga a mis hijas ay mira díganle a su tío Rodolfo qué bendición yo tú sabes cuántos amigos míos son tíos de mis hijas de cariño tú sabes que uno cría a los hijos y uno le dice mira tu tía fulanita mira tu padrino fulanito es una cuestión de crianza bonito no tiene que ver con cambiar ni con volver a repetir un ¿cómo se llama? un sacramento pero las cosas que nosotros salimos a criticar de acá de ti es lo que tú haces lo que tú dices la que le quiso cambiar el padrino en algún momento y salió donde Sirian y se puso mal y todo el rollo pues es tú tú dijiste lo voy a sacar y me tengo que ir donde me tenga que ir así sea la china le voy a cambiar yo te pregunto ahorita aquí a ese padrino o sea a ese padrino o sea ya no hay padrino quiere decir que ya no hay padrino no mi amor mi niña ya no va a haber más padrino mi niña tiene muchos padrinos y la única madrina que para toda la vida que le recomiendo mucho a la gente que lo haga cuando tengan hermanos lo más bello del mundo es darle a tus hijos padrinanzo a tus hermanos mi hermana Mariela es la madrina de mis dos hijas y mi amiga Rosemary y su esposo Omar bueno yo estoy criticando aquí Carolina Sandoval lo que tú mismo dijiste y eso ahora sale con las ramas pero quiero hacerte una pregunta quiero hacerte una pregunta Carolina yo pensé que tú ibas a hablar de cosas nuevas y yo no pensé que tú ibas a hablar no pues acá tengo varias preguntas que te quiero hacer una hora cuando me puedes preguntar ya yo te voy a hacer una pregunta te quiero hacer una pregunta nueva ya para salir el tema te quiero hacer una pregunta Alfredo Adame te puso a ti hace un par de semanas atrás diferentes tipos de calificativos en los cuales tú no has salido a defenderte no pero me imagino que tú siendo una persona pública teniendo tantos seguidores te dijeron oye Alfredo Adame ha salido a decirte de la A a la Z pero tú no has salido a enfrentar a Alfredo y de decirle oye ¿sabes qué? ¿a ti qué te pasa? ¿por qué me vienes tú a faltar el respeto? porque obviamente pues si te falta el respeto de esa manera y tú eres una mujer pues digna trabajadora luchona como le he dicho yo ¿por qué no saliste a decirle lo que realmente merece que le digan al haberte faltado públicamente de una manera horrible porque lo que él dijo es horrible mira Rodolfo vuelvo y te digo a ti te interesa mucho el tema del mundo del entretenimiento a mí no tanto a mí esas cosas no me llegan la gente que me sigue no es el público de Adame el señor Adame no sería la primera vez que habla mal de una señora y ya te digo que Dios lo bendiga que le dé trabajo que le vaya muy bien yo no me entero de esas cosas y lo que no me llega yo no me molesto con eso porque es como que si no existe tú no sabías que la mejor cachetada que uno le puede dar a la gente es la indiferencia eso a mí no me preocupa porque yo vivo en otro tema yo vivo en positivo yo ando pendiente de otras cosas o sea cualquiera te insulta cualquiera te dice un montón de cosas atropella de ti te dice no puedo repetir esas palabras porque son muy fuertes y realmente para una dama no sería ético ni por más que se lo mereciera o no hay cosas que no se pueden pronunciar o sea una persona sale públicamente a millones de personas te dice una serie de cosas y tú dices bueno como no me interesa no es mi público no le digo nada tú sabes cuál es la diferencia mía en este momento y la tuya que yo así esté entrevistando artistas o personas del mundo del entretenimiento yo no voy a preguntarle nada más por la controversia que haya vivido a mí me interesa preguntarle de pronto otro tipo de tema si yo me siento con Carmelita Salinas seguramente van a salir todos los temas de orina bueno va a salir Eleazar Gómez no 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 fíjate si tú estuvieras en televisión estuvieras quedando muy mal porque la gente está diciendo que no me dejas hablar que cosas bueno pero yo me imagino que a tu público no es que tú si te dejo hablar sino que tú como tú misma lo has dicho yo soy una mujer que no necesito escúchame aprovechame que me quedan una rayita de batería porque no tengo el teléfono cargado una pregunta te voy a hacer una pregunta antes que la batería se vaya y te le corra tus seguidores están de tu lado y los míos la última una pregunta te voy a decir lo siguiente tú dices ya que tu esposo es tu creador de contenido no que ustedes dos son cómplices y una cosa si tú lo has dicho ahí está tú dices que tu esposo es tu productor es el que es tu cómplice para todas las cosas yo te hago una pregunta acá esta pregunta te quiero hacer tú crees teniendo el pensamiento que tiene el hombre latinoamericano como piensa un hombre machista y todo lo demás puede exponerse exponer a su mujer a sentarse a una mesa poner a un hombre semidesnudo tirarle un poco de comida que me imagino que él se la puso en la barriga y exponerte de esa manera como mujer a que llegue el pisero toque la puerta y que tú hablas y te tiras y dé a entender una serie de cosas que realmente te dejan mucho que desear como hombre porque la forma en la cual se vende tu esposo Carolina la forma en la cual se vende tu esposo es que como si tú fueras un objeto que le genera dinero que le da estabilidad que le genera tener un carro tener una casa y que no se esté en Venezuela teniendo que pasar todos los problemas que tiene y que gracias a ti porque esa es mi apreciación personal gracias a ti tu esposo vive como vive porque lamentablemente si no te hubiera conocido a ti estuviera en cualquier parte de Latinoamérica buscando trabajo y no teniendo la vida que tiene desde mi punto de vista tu esposo a ti no te valora no te aprecia porque si tú fuera mi señora y me vinieras a decir he pensado hacer esto ten la plena seguridad que lo agarro al pata a patadas lo saco de la casa a la calle y le digo tú no te vas a exponer de esa manera porque mi mujer no se pone así mi mujer no va a salir aquí a que la gente comienza a decir que yo soy un pobre y triste Rodolfo yo nunca me hubiese casado con un hombre machista yo nunca me hubiese casado con un hombre que me limitara yo me casé con un hombre de ascendencia española abierto de mente con un corazón inmenso profesional con posgrados que en realidad donde se iba a ir era España y la vida y la vida luego de que nuestros papás su papá y mi papá murieron nos encontramos y decidimos que él se viniera a Miami y lo que más le agradezco a Dios pero o sea quiere decir que lo que tu esposo permite que tú hagas que está bien perdón o sea tú me estás diciendo a mí que lo que tu esposo permite que tú hagas no está bien y es un apoyo tú lo ves así mujeres que nos están escuchando si ustedes tienen un esposo a que le tenga que pedir permiso y que le permitan o no le permitan algo divorciese porque cuando uno se casa con alguien cuando uno se casa con alguien estamos en el año 2020 es para soñar para crear para tener una amistad pero a ese grado mi mejor amigo es mi la persona con la que mejor pero a ese grado ¿cómo se vende él ante la plataforma? ¿cómo se vende él? ¿se vende como una persona que se aprovecha de ti tú tienes otra idea de la vida y está bien tú eres una persona libre de pensar lo que tú quieras y yo insisto yo no pretendo cambiar al mundo ni pretendo cambiarte a ti me parece maravilloso que tú piensas así gracias a Dios y a la Virgen que Nick Santiago Hernández Ovalle fue criado por una pareja la señora Flor y mi suegro Nicolás que está allá arriba que lo criaron con dos hermanas y a los tres lo criaron con unos sentimientos maravillosos yo lo que me queda clarísimo es que tu manera de pensar y la mía no van por la misma línea y está muy bien yo me siento feliz con el hombre que tengo respetuoso trabajador es un hombre que mira que yo no te puedo explicar cómo nos complementamos y no me importa que no lo entienda en este mundo no entendieron nunca ni a la madre Teresa de Calcuta ni a Diana de Gales a Diana de Gales le dijeron tantos calificativos y al final del día lo que importa Rodolfo es que si tú esta noche cuando te vayas a tu cama y pongas tu cabeza en la almohada te sientes feliz por esta entrevista me parece maravilloso yo me voy a ir a dormir tranquila yo estoy contento obviamente que sí de conversar contigo pero quiero hacerte una pregunta tú crees tú crees que deberías la pregunta sería tú crees que deberías de cambiar de psiquiatra porque déjame decirte la psiquiatra que la vez pasada estuvo en una entrevista contigo allí yo la he visto en ticto déjame irme me voy a ir caminando contigo para que no se te vaya a acabar esto y digas que yo me desconecté tengo que ir a sí porque te quiero que te me llegues correr no te me corras no te me corras pregúntame pregúntame ya y tú no crees que esta psiquiatra que yo la he visto en tiktok es mi apreciación personal porque yo sí he ido en algún momento a un psicólogo y cuando yo he ido a un psicólogo con una serie de problemas que he tenido en algún momento de mi vida el psicólogo me ha puesto los pies sobre la tierra y me ha dicho tú tienes que salir de esto porque si no te va a pasar la factura te va a afectar tu salud entre otras cosas más yo he visto dentro de la psiquiatra el reportaje que tú hiciste con ella este en vivo así como conmigo yo vi que ella salió a decirte amén a cada cosa que tú decías ya y que lamentablemente más parecías tú la psiquiatra de ella que ella la psiquiatra de tu persona eso también y he visto en el tiktok he visto en el tiktok de ella que llega a un grado de comenzar a humillar ¿no? a la empleada de la casa claro que es una broma pero lo puede ser con una amiga o alguna otra persona y si yo tuviera a una psiquiatra así que comienza a jugar de esa manera con una empleada yo saldría corriendo desesperado a un auxilio Rodolfo yo entiendo que tú también pienses así yo no vine a hablar aquí en la entrevista de nadie más que no sea yo yo respeto a mi bella amiga a Isquel una maracucha trabajadora con dos hijas que le ha quitado el estereotipo a una profesión que la gente piensa como de los abogados o de las periodistas que tienen que ser serias distantes a mi me gusta mucho la gente auténtica me gusta mucho la gente directa creo que las personas déjame contestarte todas las personas que en este momento quieran ayuda profesional búsquense primero que nada una persona con empatía que sea alegre que los desconecte un poco tal vez de cualquier asunto que quieran resolver Rodolfo tiene sus pensamientos de una manera que tal vez tiene que ver con tu crianza yo te estoy ayudando yo te digo una cosa tú crees yo estoy bien yo creo que sí te estoy ayudando ¿sabes por qué te digo Carolina? ¿sabes por qué te digo? porque una psiquiatra así no te está ayudando hermana para nada te está rayando más hermana por favor raciona agarra mándale su cheque liquídala y consíguete otra he tenido varias he tenido varias y me gusta más la que tengo más lejos y te voy a decir algo yo creo que en la tarde ¿por qué? porque te dice amén a todo lo que haces esa es tu opinión esa es tu opinión y está bien mira yo creo que lo más importante de esta tarde en donde muchas seguidoras y muchos ya tenemos dos mil cuatrocientas personas te he puesto yo aquí este muchas personas se han dado cuenta oh my god escúchame hay que reconocer que hay mucha gente que ha puesto tú ahí es verdad hay que reconocer pero pues a la gente le gusta el morbo Carolina mira yo lo sé tú generas controversia y la gente va a estar obviamente donde hay controversia ahora te quiero hacer una pregunta escúchame que quiero decir algo a la gente de Perú tan linda que nos ha visto y a toda la gente que se ha conectado de mi gente de aquí de Miami yo creo que están muy claras las cosas que han sucedido aquí la gente ha visto quién eres tú la gente sabe quién soy yo yo no vine directamente a pretender algo diferente a lo que acaba de ocurrir yo soy una persona súper así como ves a mí no me importa si imagínate he pasado peores cosas públicas que esto yo creo que lo más importante es que ya la gente sabe de qué estoy hecha yo y la gente ya sabe de qué estás hecho tú y eso es lo importante que quienes te quieran seguir a ti tienen tu contenido por favor las personas que quieren seguir a mi bello Rodolfo del Prado síganlo y las personas a las que les gusta mi contenido yo los espero en y pues cada uno tiene lo suyo ¿tú crees Carolina Sandoval que algún canal de televisión te quiera contratar? Rodolfo escúchame bien Rodolfo del Prado ¿y tú crees que la única cosa importante que tiene algún comunicador social tiene que ver nada más con la televisión? no no y yo creo que tú has hecho algo inteligente que yo tengo que reconocer trabajar en televisión y vender tus fajas y todo tu cosmético las pelucas y todo lo que tú vendes es inteligente porque no te estás aferrando solamente la televisión eso está bien pero no vas a negar tú no vas a negar que la televisión ya muy al margen de repente no ganes lo mismo ganes más en tu negocio porque obviamente es una empresa pero tú no vas a negar que la televisión te genera la vigencia y la publicidad que te dio en algún momento un canal de televisión Rodolfo del Prado no puedes estar diciendo eso no escúchame pues déjame terminar salir ¿tú qué tienes tu canal de YouTube? salir en televisión también te ayuda un poco más a llegar a otros sectores de algunas personas que de repente por algún motivo o circunstancia porque tienen tantas deudas no pueden pagar un internet Rodolfo del Prado Rodolfo del Prado tú que eres una persona de redes tú estás diciendo eso ahora el que se está contradiciendo eres tú sí claro no no escúchame lo que te estoy diciendo yo lo que te estoy diciendo es que la televisión es un plus más porque las redes sociales se están convirtiendo en la actualidad en el poder y está desplazando a la televisión porque la gente puede elegir por medio de las redes sociales lo que quiere ver yo creo que el que se muere por hacer televisión eres tú yo he cumplido todas mis etapas he vivido todos mis ciclos y no dudo que me vayan a llamar de cualquier lugar como lo empezaron a hacer al principio la gente sabe perfectamente cómo están las cosas en este momento yo estoy muy tranquila como estoy estoy concentrada en mis futuras vacaciones que ya voy a celebrar mi cumpleaños qué bien qué bien feliz cumpleaños te voy a dar tu saludo entonces vuelvo y te digo yo creo que el que más necesita atención y como yo te digo y yo sé que la televisión nunca se va a acabar porque es algo como la radio yo creo que lo único que necesitamos es que a todos los comunicadores sociales de los diferentes medios y las plataformas a todos les vaya muy bien porque los medios de comunicación social son para eso para agarrar y tener siempre una disposición positiva yo creo que tú y yo que venimos de países en donde los conflictos políticos y sociales son tan duros tú Perú yo Venezuela debemos terminar esta entrevista con algo bonito señores indiferentemente de todo lo que nos diferencia ok de lo que nos divide Rodolfo y a mí lo importante es que vieron aquí una conversación entre un poquito de debate ya te vas ya te vas le falta una pregunta más pero papi ¿crees que yo no tengo que hacer el trasnocho conmigo? no, sí, obviamente por supuesto pero te quiero preguntar si te dieran la oportunidad de salir de televisión ¿qué tipo de programa te gustaría tener? seguro de farándula si tuvieran ahorita seguramente de farándula en donde yo tenga que dividir mi palabra como por ejemplo hoy contigo si tú y yo estuviéramos en un programa de espectáculo nos agarraríamos por los pelos y ya yo eso lo viví yo no puedo estar peleando para hablar 30 segundos Rodolfo habla 40 Carolina habla 50 ay no qué flojera yo este ¿sabes qué programa yo te pondría a ti? yo te digo una cosa qué programa yo veo en ti yo te lo voy a decir pero dime tú perfectamente ya yo te voy a decir perfectamente así hacía a pelo acá hubo un programa que se llamaba una noche con Susan una mujer pues que le gustaba ¿cómo te puedo decir? ser polémica y que ella salía pues y se metía al yatruzi o al jacuzzi se metía ahí en las burbujas invitaba a personajes famosos y ahí pues iba a la cama de Susan ¿no? la noche con Susan iba a la cama los entrevistaba esto el otro era muy coqueta eso y lo demás y de ahí se iba al yacuzzi yo creo que en ese programa ay tú salías mira me gustan nada de otra cosa este programa para ti vería me gustan los talk show pero me gustan los reality show me gusta también ser jurado de los programas que hay de diferentes categorías canto, baile lo que sea pero yo no me concentro en eso porque yo todo eso que tú acabas de decir desnúdate con caro almuerza con caro el trasnocho con caro lo que sea con caro yo lo vivo a través de mis redes yo un día salgo en una en un jacuzzi como en otro día salgo vestida elegante yo no tengo etiqueta ya yo no tengo estereotipo y sabes una cosa Perú sabes una cosa Venezuela si nos están viendo de diferentes partes del mundo de esto se trata la vida de encontrar a gente que no piensa como tú no puedes pelearte con todo el mundo la vida es para agarrar tus batallas esta conversación contigo Rodolfo vuelvo y te digo ha dejado en evidencia lo que tú eres lo que yo soy y lo más importante es que la gente siempre al final hace lo que quiera hacer seguirte a ti seguirme a mí y nada gracias ¿tú crees que tu contenido de todo lo que tú haces es familiar? sí me lo escriben mi gente me escriben mis amigas que se han hecho amigas digitales y me dicen mi hija se la pasa diciendo hola hola pexicola las niñas que han tenido tanto bullying pero ayer estuviste por ejemplo en el baño tratando de tirarte un gas ¿no? no eso fue antes de ayer ayer fue la doctora antes de ayer ya te tiraste un gas y todo se inundó del gas por todos lados y todo el mundo y la hija y tu hija decía mamá qué horror que no sé qué y todo el programa se trató pues del bendito gas y yo me pregunto desde acá ¿eso te parece familiar a ti? Rodolfo ¿eso te parece un contenido familiar que te tires un gas y qué? tú hombre Rodolfo tú eres más inteligente que eso todo el mundo va para el baño todo el mundo come está bien pues perfecto o sea imagínate a esa hora de trasnoche yo estaba cenando y en eso yo dije voy a ver qué está haciendo Carolina yo puse y en eso ay qué apesta que el gas y yo dije ay no qué horror sácala acá sácala Rodolfo lo que pasa es que yo ¿qué le pasó a esta mujer es vulgar? mira Rodolfo yo así salga vestida de monja tú vas a decir que yo soy vulgar y falta de respeto así es que yo me imagino que tú no te sacas mocos tú no te tiras feo tú no orinas sí pero en algo en mi casa sin que nadie me vea porque si yo lo hiciera dentro de mi plataforma mucha gente diría mucha gente diría pues oye qué malcriado qué ordinario qué malcriado que es ¿no? te estás resumiendo acá en delante de todo el mundo entonces la gente pues comenzaría a decirle cosas quieres hacer un reality show conmigo y hasta te traje para mi cama que ya está lista para que yo me quite toda esta ropita mira chicos para que Nick después que yo llegue ahí agarre un cuchillo y me corretee por toda tu casa mamacita Nick nunca te haría eso Nick nunca te haría eso quiero darle las gracias a toda la gente que se ha conectado no se pierdan el trasnocho de hoy que es un recuerdo maravilloso quiero hacerte una pregunta más tú eres periodista ¿no? tú eres periodista ¿sí o no? mi amor graduada en la Universidad Central de Venezuela en el año 1999 ya y allá en Estados Unidos tú tú has has este has rivalidado tus estudios pero tú eres periodista en los Estados Unidos comprobada con papel, documentos y todo escúchame en Estados Unidos no necesitas revalidar y de hecho que el periodismo como tal no necesita ser revalidado si fuera una educación o una carrera basada en la medicina o en las leyes o arquitectura si tuvieras que licenciarte nuevamente tengo amigas que llegaron aquí siendo odontóloga y tuvieron que revalidar incluso tengo amigos doctores que lamentablemente tienen que hacer la carrera completica o estudiar enfermería gracias a Dios el periodismo es una de las carreras que a nivel mundial pueden ser totalmente ejercidas tengo amigas colegas que hoy día trabajan y viven en España como periodistas tengo también en diferentes partes en Panamá en Ecuador o sea en Perú en muchas partes y como le digo a la gente lo más importante es que todo lo que hagan indiferentemente que la gente te pida pruebas como tú me lo estás diciendo aquí ahora es que lo hagan con pasión así vendan zapatos agarren mira a mi abuelo lo que pasa es que tú has estudiado periodismo si tú has estudiado periodismo entonces no estás ejerciendo el periodismo que es la carrera que tú estudiaste esa es tu manera de ver ser periodista ser periodista y hacer lo que estás haciendo en las redes sociales ¿no? ajá ajá y ajá ajá entonces tú dices y la gente dice pues total ella es periodista no se está portando como una periodista no está haciendo no está haciendo honor al periodismo ya yo no creo en esas cosas yo soy periodista soy periodista ¿no? ya yo no creo en esas cosas has dejado el periodismo es como que yo te diga ya abandonaste el periodismo para hacer shows en las plataformas del YouTube el señor David Letterman el señor David Letterman se va con Kim Kardashian a una farmacia a hacer una entrevista ya uno puede pensar que el periodismo evolucionó ya no tienen que ver con esas etiquetas que la que parece periodista que el que parece abogado ya yo estoy en otras cosas Rodolfo no pues como tú te jata de decir que eres periodista yo digo de repente no quien sabe pues ha entendido mal lo que es el periodismo ¿no? me gustaría hacerte una pregunta tú sufres tengo que decirte esto indiferentemente de la interpretación que tengas tú o muchos Rodolfos a mí nadie me quita lo bailado a mí nadie me quita mi título de periodismo ni me quita todo estudié locución o sea no importa lo que tú pienses y te agradezco mucho la entrevista de verdad que sí me tengo que ir te hago la última pregunta antes de que te vayas ¿sufres tú de trastorno de la personalidad múltiple? no sé ¿sufres tú de eso? no sé ¿y tú? parece que sí ¿sí? parece que sí porque cuando estás con peluca eres otra persona y cuando estás con peluca eres otra persona ah bueno si el doctor Rodolfo del Prado lo dice yo creo que le voy a dar a mi psicóloga y a mi psiquiatra eso que tú no, 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 no porque ahí sí me voy a volver un chancholino mira ¿qué pasó? ahí sí me voy a volver un carolino y voy a comenzar a quitarme la ropa acá y todo el mundo me va a decir oye desgraciado ponte ropa y yo feliz de la vida pues feliz de la vida y aceptar los comentarios de la gente te agradezco carolino gracias mi amor gracias la única cosa que le quiero decir a la gente que me está escribiendo no se pongan las redes sociales ustedes están aquí conectados es para esto que si como tú lo aguantas que por qué no le cortaste déjenlo tranquilo Rodolfo es un personaje ahorita que apague la cámara va a decir cómo quiero esta tipa qué tipa tan dura qué bien qué aguantó Vara está bien no pasa nada todos tenemos una personalidad de redes y seguramente muchos cuando apaguen el celular sale el de verdad Rodolfo me queda claro y por lo que has dicho que seguramente eres un hombre muy protector de tu familia que lo que más te gusta es que en las redes sociales la gente tenga una matriz de opinión es bueno generar pasiones en las redes sociales y tú lo haces de la manera que sea tú lo haces gracias por esta conversación nunca pedí que fuera diferente nunca esperé que fuera diferente y pues nada aquí tienes el Instagram de arroba veneno sandoval para agarrar y seguir viéndome parodiándome conociendo más a mi familia y lo único que le pido a tu gente y a la mía es una cadena de oraciones por todas las personas que lamentablemente han perdido un ser querido producto de esta pandemia yo creo que en eso si tú y yo nos tenemos que unir porque somos personas que tal vez pensemos diferente o no si hemos visto el dolor de muchas personas allá afuera bueno yo quiero decir antes de despedirnos de esa entrevista que realmente pues hemos podido hacerla diferente a comparación de otras plataformas en las cuales te han entrevistado que